Vamos a cambiar ahora de tema, nos vamos en vivo a Villa Celina, el día después del relevamiento de la cúpula en la comisaría donde se produjeron los incidentes entre vecinos y la policía. Ariel Lima, te escuchamos. Alejandro, Patricia, el asesinato de un hombre luego de ser asaltado provocó la reacción de los vecinos aquí en Villa Celina y a su vez también provocó que sea removida la cúpula de la comisaría de este barrio del conurbano bonaerense. El superintendente Hugo Matzkin, jefe de la policía bonaerense, anunció la remoción de la cúpula de la comisaría a raíz de los incidentes entre efectivos y manifestantes que protestaron por el crimen de este joven asesinado durante un asalto. Hay que recordar que los 4 delincuentes ingresaron a la vivienda de esta persona portando uniformes de policía. No se sabe si realmente eran policías o estaban disfrazados utilizando los uniformes para consumar este hecho. Lo cierto es que la máxima autoridad policial de la provincia de Buenos Aires llegó ayer por la tarde, pasada las 15.30 horas, a esta seccional ubicada aquí en Ugarte, a los 800 de esta localidad del conurbano bonaerense, el partido de La Matanza más precisamente, frente a la cual en ese momento permanecían vecinos reunidos en la zona. Bueno, ya ha imperado la calma, la gendarmería ha tomado posición del lugar para garantizar la seguridad. Y bueno, estos son los acontecimientos que se han sucedido aquí en este barrio de Villa de Lina, graves porque el hecho de que lo asaltaran, lo ultimaran, generó esta reacción de los vecinos que estamos describiendo. Y en minutos ampliamos. Atentos, por supuesto, al desarrollo de esta información que ayer fue central y que en la jornada de hoy también tiene, por supuesto, sus consecuencias a nivel político dentro de la fuerza misma de la policía.